Los drones de DJI son increíbles máquinas voladoras que nos permiten hacer grandes cosas. Sin embargo, en su interior tienen tal cantidad de opciones, configuraciones y capacidades que muchas veces la mayoría de usuarios ni siquiera llegan a rascar la superficie de lo que estos drones son capaces de hacer. Por este motivo a mí de vez en cuando me gusta hacer este tipo de vídeos en los que comparto con vosotros trucos o características, llamémoslo como queramos, capacidades que a veces quedan ocultas entre la maraña de opciones y posibilidades que tienen estos drones y que uno va aprendiendo con un uso intensivo y prolongado. Así que si tienes un drone DJI relativamente reciente de los que se vuelan con la aplicación DJI Fly, ponte cómodo y atento porque es muy posible que aprendas alguna cosita nueva hoy para sacarle más partido todavía a tu drone. Si te gustan este tipo de vídeos, si el vídeo te ayuda y te resulta útil no olvides suscribirte al canal para apoyar mi trabajo aquí y darle abajo a la campanita para no perderte nada de lo que está por venir. Comenzamos. El primer truco que quiero compartir contigo no es un truco, es un pedazo de truco. Así que atento porque nos va a permitir obtener todavía mejores tomas usando dos de las modalidades de Active Track de nuestro drone, Spotlight y Punto de Interés. Este truco va a funcionar con cualquier drone de DJI que use la aplicación DJI Fly y tenga seguimiento Active Track. Es decir, el Mini 3 Pro, el Air 2, Air 2S y Mavic 3. Bueno, la realidad es que con el Air 2 no lo he probado porque ya no lo tengo. Con todos los otros sí funciona y entiendo que con el Air 2 también funcionará. Si alguno tenéis el Air 2 y probáis, confirmadmelo en los comentarios. Los que veis mis vídeos habitualmente sabéis que para mí Spotlight es la herramienta inteligente más potente que tienen los drones de DJI. Sobre cómo usarlas, sobre objetivos en movimiento, te dejo por aquí arriba este vídeo que hice hace tiempo grabando con Spotlight un todoterreno 4x4. No te lo pierdas porque en él cuento muchas cositas interesantes sobre Spotlight, sobre edición de vídeo y algunas cosas más. Cuando termines este vídeo, ve a ver este, de verdad, que te va a gustar. Pero vamos al lío. Este truco sirve para que nuestras tomas, usando Spotlight y Punto de Interés, sobre objetivos estacionarios, no en movimiento, estacionarios, sean mucho más suaves y mucho más cinemáticas. Cuando vamos a usar cualquiera de estas dos modalidades de seguimiento, solemos marcar un objetivo, pero dependiendo de las circunstancias, el resultado no siempre es todo lo fluido que nos gustaría. Si estamos demasiado cerca del objetivo, veis como a veces el drone hace algún movimiento brusco, la toma no queda del todo fluida, del todo cinemática, no queda bien del todo. Si por el contrario estamos demasiado lejos, el sistema de seguimiento también suele dar problemas, en fin, que no es perfecto y no siempre o casi nunca nos queda una toma fluida y cinemática como nos gustaría. Para evitar esto y obtener imágenes totalmente fluidas, suaves y cinemáticas, tanto usamos usando Spotlight como punto de interés, no nos marcamos a nosotros mismos, sino que marcamos un objeto fijo de la escena. Si nos ponemos a nosotros mismos como referencia, el vuelo del drone ya habéis visto que va a ser irregular y con movimientos bruscos que no quedan bien. Marcamos un objeto fijo y movemos el drone a un lado y otro muy levemente hasta que el icono de seguimiento cambia a este de posición que veis ahora mismo en pantalla. Una vez que el icono ha cambiado al de posición, el drone a partir de ese momento va a tomar como referencia esa posición y veréis como el drone va a realizar esos movimientos, tanto de Spotlight como de punto de interés, mucho más fluidos, mucho más suaves y sin movimientos bruscos, porque va a hacerlos en referencia a ese posicionamiento y no al seguimiento del objetivo en sí. Esto nos sirve también, además de para afinar ese movimiento y que sea más suave, pues también también para conseguir tomas con una composición, digamos, mucho más cinematográfica. Porque no va a estar siguiéndonos a nosotros todo el tiempo, sino que podemos componer la toma, podemos nosotros movernos por el encuadre sin que nos esté siguiendo directamente. En fin, creo que da muchísimas posibilidades. Pruébalo y verás como tus tomas con Spotlight y punto de interés suben varios peldaños en calidad. Antes de seguir con los trucos para tu drone DJI, déjame contarte algo importantísimo para mejorar tus vídeos. Y es cómo conseguir buena música y efectos de sonido. Para eso, yo desde hace años utilizo la música de Epidemic Sound, que además patrocina el vídeo de hoy, haciendo posible que tengas todo este contenido de manera gratuita. Epidemic Sound es desde hace años una parte muy importante de mi proceso de creación de todos estos vídeos que ves en este canal. Y pone a mi disposición músicas, por ejemplo, como esta. O como esta. Si estás metido en esto de crear contenido audiovisual y buscas tener buena música y efectos de sonido a tu disposición para dar buena calidad a tus creaciones, Epidemic Sound es el lugar al que debes ir. Epidemic Sound ha sido para mí durante los últimos años la mejor plataforma para obtener valiosos recursos de audio para mis vídeos sin preocupaciones de recibir sanciones de derechos de autor, ya que Epidemic Sound posee el 100% de los derechos de toda su música y tus vídeos nunca recibirán ningún tipo de reclamación. Epidemic Sound dispone de un enorme catálogo con más de 35.000 canciones y más de 90.000 efectos de sonido. Todo ello realizado por músicos profesionales y en constante renovación. Además pone a tu disposición todas las herramientas necesarias para buscar, clasificar y descargar esa música de la manera más rápida y sencilla posible. Con filtros de búsqueda, temas seleccionados, búsquedas automáticas de canciones similares y muchas más herramientas. Además está disponible en castellano y también tiene app para poder buscar música para tus vídeos desde cualquier parte en tu teléfono móvil. Si estás interesado en este tipo de servicios musicales para tu contenido, no puedo dejar de recomendarte Epidemic Sound. Entrando en el enlace que te dejo abajo en la descripción de este vídeo, podrás obtener 30 días de prueba gratis. Ve a probarlo. Como muchos ya sabéis, en DJI Fly podemos tener en la esquina inferior izquierda de la pantalla un minimapa. Un minimapa de la zona donde estemos volando o también podemos tener una brújula radar. Podemos cambiar entre uno u otro según lo necesitemos. Sobre el icono del mapa si pulsamos lo hacemos más grande y pulsando en el botoncito de la esquina inferior derecha, pasamos a la brújula radar. Os recomiendo volar habitualmente con esta brújula radar puesta. ¿Por qué? Pues porque nos va a aportar muchísima información útil sobre nuestro vuelo en tiempo real. Vamos a ver con detalle todo lo que ofrece. En primer lugar es una brújula. Una brújula que nos va a indicar en todo momento hacia qué dirección está mirando nuestro drone. Nuestro drone va a aparecer representado como ese triángulo flecha azul. En el radar también vamos a poder ver en todo momento la posición y orientación del drone en relación con el punto de despegue. De esta manera en todo momento podemos conocer la posición relativa del drone respecto a nosotros que somos el punto verde y también respecto al punto de despegue que es la H amarilla. Podemos incluso cambiar qué queremos que esté en el medio. Podemos tener en el medio el drone, como veis que es la flecha azul, o pulsando el botón de la esquina superior izquierda podemos colocar en el medio nosotros o el drone. Nosotros o el drone. De esta manera podemos utilizar el radar pues para orientarnos perfectamente y saber en todo momento dónde está el drone respecto a nosotros, hacia dónde está mirando y demás. Esto puede ser realmente muy útil durante nuestro vuelo. Como veis el radar también tiene un horizonte artificial. Es esa línea que veis que cruza y que nos va a indicar en todo momento la orientación y la inclinación que tiene el drone. Fijaos que si lo movemos hacia adelante la línea sube porque el drone se inclina hacia adelante y si lo movemos hacia atrás la línea baja porque el drone se inclina hacia atrás. Si nos movemos hacia los lados pues como veis el horizonte artificial también nos va a indicar que ahora está inclinado hacia ese lado. Si vamos hacia el otro veis que se inclina hacia el otro. Esto la verdad es que es muy útil para saber en todo momento el estado de la aeronave y ver el comportamiento del drone pues por ejemplo en días de viento. Ver lo inclinado que está mientras lucha contra el viento. Es un dato muy muy útil. Otra característica interesante de este radar es que también nos va a mostrar los obstáculos que detectan los sensores del drone. Veis que si tenemos obstáculos cerca nos va a aparecer como unos puntitos naranjas en el radar y vamos a poder hacernos una idea de dónde están y lo cerca que están respecto a nuestro drone. Plújula radar, una herramienta que nos aporta mucha mucha información útil del vuelo de nuestro drone. Usadela. Si utilizáis el mando DJI RC con pantalla para volar vuestro drone, este mando tiene una capacidad bastante interesante que no muchos conocen y es que podemos conectarle un micrófono externo para poder grabar audio mientras grabamos la pantalla. Super útil si grabamos videotutoriales como los que veis habitualmente en este canal o por ejemplo si queréis grabar la pantalla de vuestros vuelos y a la vez pues que se registren los comentarios que vais haciendo o ponerle notas de voz sobre el vuelo que hacéis o lo que sea. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a necesitar un micrófono que se conecte por conexión USB-C. Yo utilizo el DJI MIC pero os sirve realmente cualquier micrófono con este tipo de conexión y debemos conectarlo no al conector USB-C por donde cargamos habitualmente el mando sino al conector USB-C que está dentro del compartimento que va tapado junto a la tarjeta microSD. Conectamos ahí el micrófono para asegurarnos de que lo hemos conectado bien y lo reconoce. Solo tenemos que bajar la barra superior de opciones y ver que nos aparece el icono de los auriculares con micrófono. En ese momento cualquier grabación de pantalla que iniciemos grabará también el audio del micrófono. Ahora mismo el audio que estáis oyendo está grabado con el micrófono y está insertado en el vídeo de la grabación de pantalla. Esto es algo muy útil si queremos hacer tutoriales o añadir notas de voz a nuestros vuelos mientras grabamos la pantalla. Una característica de este mando muy interesante para incorporar audio a nuestras grabaciones de pantalla. Algo para mí muy importante para pilotar nuestro dron con la mayor precisión y destreza posible y para poder conseguir movimientos suaves y fluidos cuando lo necesitamos es ajustar los parámetros de ganancia, exposición y la suavidad del movimiento del gimbal. La forma de hacer esto es algo que ha ido variando en la aplicación de Jotifly a lo largo del tiempo. En sucesivos firmwares lo han ido cambiando y a fecha de publicación de este vídeo lo han unificado en un solo lugar. Ahora lo encontraremos en la pestaña de control de las opciones del dron y tenemos que ir a la opción que se llama ajuste de ganancia y exposición. Y entrando ahí tenemos a nuestra disposición todas las opciones necesarias para ajustar todo esto. Lo primero que vemos en la parte de arriba es que podemos ajustar la ganancia, la exposición y la suavidad del movimiento del gimbal para los tres modos de operación del dron. Para el modo cine, para el modo normal y para el modo sport. Lo primero que nos encontramos son las opciones para ajustar la suavidad con la que gira el dron. Tenemos la opción velocidad angular máxima y fluidez de giro. Estos dos valores influirán en la velocidad y fluidez de la rotación del dron cuando movemos la palanca de giro. Después tenemos los valores de exposición. ¿Esto qué es lo que es? Pues es básicamente para ajustar la sensibilidad de las palancas del control del mando y la respuesta correspondiente del dron respecto a ese movimiento. Veis que podemos ajustarlo tanto para la inclinación-rotación, también para el giro y para el movimiento arriba y abajo. Y por último tenemos las opciones para ajustar la suavidad del movimiento del gimbal. Velocidad de control máxima de inclinación y fluidez de inclinación. La primera se refiere a la velocidad con la que va a subir y bajar el gimbal cuando movamos la rueda. Y la segunda afecta a lo rápido o lento que el gimbal arranca y detiene su movimiento. Que sepáis que si tenéis un Mavic 3, aquí aparecen tres opciones adicionales que van a permitirnos ajustar también la velocidad del dron, tanto de manera horizontal como de ascenso y descenso. Sobre cómo configurar todo esto, la verdad es que no hay ninguna fórmula mágica, sino que es cuestión de preferencias personales. Os recomiendo jugar con todas estas opciones e ir probando. Ir probando hasta que quedéis con los ajustes que se adapten mejor a vuestros dedos y vuestras necesidades para conseguir que el dron y el gimbal hagan movimientos suaves, movimientos precisos respecto al tacto de vuestros dedos con los controles. En los drones más recientes de DJI, el Mini 3, Mini 3 Pro, Air 2S, Mavic 3, han introducido la posibilidad de descargar los mapas. Descargar los mapas para poder usarlos offline. Si vamos a ir a volar por ahí fuera a una zona en la que no hay cobertura de internet o si estamos usando el DJI RC que no tiene conexión, pues poder llevar descargados los mapas de la zona de vuelo para tenerlos disponibles. Para hacerlo solo tenemos que entrar en la opción del perfil que vemos en la pantalla principal, la pantalla antes de entrar a la pantalla de vuelo. Nos vamos a la opción mapas offline y ahí vamos a poder seleccionar con este recuadro una zona del mapa. Vamos a seleccionarla, la vamos a poder descargar para usarla a posteriori mientras volamos sin necesidad de estar conectados a internet. Muy práctico. Bien amigos, pues estos son los truquitos que quería contaros hoy. ¿Qué os han parecido? Contadme abajo en los comentarios los que ya conocíais, los que no y si el vídeo os ha resultado interesante y útil. Ya sabéis que siempre estoy encantado de leeros. Y nada más por hoy. Os espero ahí, al otro lado, para el próximo vídeo. Disfrutad mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.